hola buenas en este tutorial vamos a realizar la comunicación entre códices y siemens logo a través de un opc la idea es poder activar variables desde uno hacia otro y desde el otro hacia el primero independientemente de esto también se podría conectar excel para analizar ver datos de proceso de cualquiera de los dos bien la idea sería la siguiente realizar un programa con códices utilizando el propio programa como automata programable en modo localhost después hacer un programa con logo independientemente podríamos implementar excel y todo ello unido con el con el opc recuerde que todos los datos serían bidireccionales decir podríamos llevarlos de un lugar a otro la idea es la siguiente con el tema de la programación vamos a realizar dos programas muy sencillos con el siguiente propósito por ejemplo si realizamos un programa en códices y se activa una entrada y una salida con un interruptor la variable salida se vincularía con la variable m1 internamente es 0 0 0 para activar una salida física de logo si la operación se realiza de manera inversa una entrada física de logo activaría una salida pero a su vez esta salida física se vincularía con una variable interna de códices y en este caso llamada entrada 2 que podría activar una salida o logo u otra acción dentro del programa por lo tanto en primer lugar bueno ponemos logo que es más sencillo hemos realizado el programa y ya lo hemos volcado ahora mismo lo tengo conectado online y podría encenderlo con los interruptores lo único que hay que tener en cuenta de luego es quedarnos con la dirección ip de la conexión del dispositivo ya que esa es la que utilizará el opc por otro lado con códices note lo siguiente cuando se instala este programa en inicio se suele instalar un plc que está desconectado nosotros conectamos este plc y lo que ocurre es que a partir de este momento el programa se comporta como un plc virtual note hay que esperar hasta que se encienda el plc se nota porque aparecen unas unas pequeñas lamparitas bien cuando ello ocurre cuando se conecta el plc no tiene que está desconectado no de ya los pilotos verdes rojos pues aquí le damos enter y a partir de este momento el programa se comporta como un plc virtual es decir todas las entradas y la salida se comportan como tal por otro lado en code la configuración de code si es la siguiente la primera la comunicación es decir no utilizar el plc en modo simulación sino en modo modo programación y la segunda sería con el botón derecho crearíamos en añadir objeto aquí no aparece ahora porque ya lo tengo creado sin symbol configuration esto que es esto es una librería de variables que participarán en el opc ahora mismo aparecen en rojo lo vamos a dar a crear que es una especie de como de refresco de las mismas variables una vez que se refresquen esperamos hasta que ocurra estas variables vamos a verla por aquí estas variables serán llamadas o mejor dicho podrán ser llamadas desde el opc por lo tanto creamos las variables normales yo la he creado en en una lista global de variables creamos la programación promoción muy sencilla entrada activa la salida entrada 2 activa salida 2 con el propósito de que salida 1 ataca logo y desde luego se atacaría la entrada 2 de code 6 pero en symbol configuración serían las variables que van a participar en el opc le damos a crear para refrescar activamos las variables que queremos que participen en el opc en configuración activamos que soporta opc y a partir de este momento ponemos lo que sería code 6 en el modo room una vez que está en modo room se comprueba que funciona podemos comparar aquí incluso podemos ver la programación que se activa pero nuestro propósito realmente no es activar esta programación sino como decíamos nuestro propósito es que esta variable la variable salida active la marca m1 de lo activaría esta marca a través del opc bien ya que tenemos realizadas ambas programaciones el paso siguiente sería configurar el opc para ello lo primero una vez que se instala el opc también gratuito y funciona durante dos horas botón derecho y en setting configurar que funcionaríamos el que funcionaría en modo interactivo en runtime process aquí interactivo esto hay que cambiarlo no viene por defecto una vez que tenemos esto hecho arrancamos el opc y en el opc hay que realizar tres funciones la primera llamada de las variables de code 6 segundo llamada las variables de logo y tercero el vínculo entre unas y otras es decir lo que sería unirlas desde una hacia hacia las otras bien vamos a borrarlo lo tenemos hecho pero lo vamos a borrar para hacerlo desde nuevo en primer lugar vamos a crear en la llamada la variable de decode si creamos un nuevo canal buscamos code 6 siguiente vamos a llamar aquí para que el nombre no cambie y finalizamos y luego a continuación con el botón derecho le decimos buscar dispositivo que no te lo que ocurre le damos a comenzar la búsqueda por defecto viene ip address nada nosotros le ponemos localhost recuerde que localhost aparecía como la dirección ip del del plc interno de code 6 localhost y ahora mismo está comenzando con el escaneo de aparatos con lo cual reconocerá en este caso reconocerá uno el mío pero podría ocurrir que reconociera más de uno si esto se realiza con ordenadores cercanos que utilicen que estén utilizando wifi aparecerían más de uno en este caso utilizo el el que tengo lo añado y lo que habría que hacer es importar las variables importamos las variables en aplicación si esta pantalla no aparece significa que hay algún problema de comunicación y habría que repetir el proceso en gvl recuerde lo de gbl tenemos las cuatro variables de code 6 las cogemos todas y las importamos y ok cerramos y aquí ya tenemos estas cuatro variables ya estarían importadas recuerde que son las cuatro variables que aparecían aquí en symbol configuration seguimos ya que tenemos esto hecho habría que importar las de en este caso las de siemes por lo tanto de nuevo nuevo canal vamos a buscar semen a través de cpip ethernet aquí lo tenemos semen tcpip ethernet siguiente le vamos a llamar por ejemplo logo para saber que nos referimos a éste por defecto y finalizamos igual que pasaba anteriormente pero no te lo que ocurre ahora para añadir el aparato le voy a llamar por ejemplo y luego aquí no va a aparecer logo por lo tanto la comunicación que vamos a emplear la que funciona muy bien con tcp ip en la del 1200 por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta cogemos la de 1200 y aquí habría que poner la dirección ip del logo del logo 192 168 0 y yo le he puesto la 2 siguiente 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 finalizamos tia portales 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 sería un programa de que jugar para importar la los listados de variables por ejemplo procedentes de 10 portales en este caso pues no no disponemos del programa una vez terminado esto añadimos las variables que variable vamos a añadir para ello tenemos que mirar aquí qué variable vamos a añadir de luego concretamente pues tendremos que utilizar la que va a participar en el opc en este caso sería la m1 hemos dicho que m1 yo voy a poner aquí m1 pero sabemos que internamente la m1 es la m 0 0 y el tipo de variable es un booleano por otro lado también sabemos que queremos utilizar la q2 para atacar a la entrada 2 esta variable que es la q2 botón derecho nueva variable nosotros vamos a poner aquí q2 pero sabemos que en realidad se llama q 0 1 y es un booleano ok ya tendríamos las variables nos restaría hacer la unión de las variables de ecodesis con las variables de en este caso de logo cómo se realiza se realizaría aquí en las bandas están tags botón derecho new link tag es decir sería una variable de unión de enlace aquí ponemos un nombre y buscamos lo ideal sería no perderse por ejemplo yo pondría salida 1 hacia m1 para no perderme por lo tanto yo la llamaría con decodesis salida 1 iría hasta luego m1 m1 y ahora simplemente tengo que buscar la codesis salida 1 pues yo buscamos aquí hasta que aparezca en la aplicación codesis salida 1 hasta en este caso tendríamos que buscar luego hasta que me uno este enlace ya estaría realizado aplicar y ok a continuación aquí tenemos entonces la se lo vamos a borrar porque grande el ejercicio anterior y ya tenemos un enlace habría que hacer otro nuevo enlace y ahora miramos el esquemita habría que hacer desde logo q2 hasta entrada 2 pues le llamaríamos logo u2 hasta codesis entrada 2 con lo cual sería aplicar y ok esto se podría guardar el la idea es la siguiente para comprobar que todo va bien le damos a esta esta ventanita y habría que comprobar lo siguiente no tengo cuando cargue si las variables por ejemplo la de logo logo mi logo hay que aparecen las variables deben de estar en good si están en good quiere decir que la comunicación es buena por ejemplo en este caso m1 y q2 la comunicación es buena si no se produce good que quiere decir que algo no hemos hecho bien y habría que repetir el proceso por lo tanto ya vemos que incluso desde aquí con el botón derecho sin con un spray podríamos escribir una variable el logo podríamos decirle que ésta va a ser uno que ocurre que para ello vale está cargada vamos a por la comunicación ahora vamos a comprobar antes la comunicación con code 6 para comprobar que también está correcta en la aplicación aquí tenemos aplicación y vemos que están todas las variables y tenemos los vínculos bueno seguimos por aquí entonces cuando no voy a activar la note le estoy dando el interruptor del logo físico y si yo aquí como estoy ahora mismo online le estoy dando ahora mismo hay dos qué ocurre que yo ahora quiero que también se conecte con de sí vamos a ver si ahora funciona pero en principio lo que estoy comprobando es que la señal en el opc la nota y funciona perfectamente ahora vamos a probar la señal desde códesis es decir me vengo aquí y quiero comprobar que esta señal también funciona en el en el opc por lo tanto la señal de códesis vemos el opc también notamos que claramente funciona por lo tanto ya funciona lo que sería digamos las señales que reconoce el opc tanto de de siemen logo en este caso como de códesis y ahora vamos a probar finalmente el el vínculo bien ya le he puesto los dos a la vez entonces si yo le doy ahora por ejemplo al interruptor 2 vemos que se activa el logo pero también se activa en lo que sería en códesis y ahora al darle a salida 1 vemos que aquí no se activa vamos a ver lo que ha pasado nos vamos aquí a porque lo que estaba todo bien a bien vamos a ver aquí lo que ha ocurrido el note que esta variable en symbol configuration note que aquí todas tienen lectura y escritura y está por algún motivo la habría dado sin querer si lo damos dos veces podemos darle que no tenga nada que tenga lectura y escritura y una de las dos no estaba no estaba activa por lo tanto la valoramos a poner otra vez en run y deberá funcionar ahora sí ya la hemos arreglado y ahora darle aquí se activa este y se activa ya la salida con por lo tanto podemos controlar desde códesis hacia logo y desde luego hacia códesis en otro tutorial pues haré lo mismo con con señales analógicas y probaremos las variables v que dispone luego también con v 0 0 para comprobar la vínculo el vínculo también así podemos vincularlo con códesis finalmente para terminar este podríamos abrir excel para ello sería muy sencillo que haríamos un canal conectividad nuevo canal se llamaría d d d d siguiente y en el d d d la idea es la siguiente es crear vamos a ver voy a cambiarle el nombre vamos a llamarle excel la idea sería crear que las casillas de excel se vinculen a tanto hacia logo como como hacia códesis para ello creamos una variable le vamos a llamar por ejemplo la dirección tiene que ser excel barra hoja 1 signo de admiración y fila 1 columna 1 el tipo de datos es un booleano y vamos a crear otro por ejemplo por ejemplo vamos a crear entrada 2 por ejemplo vamos a crear entrada 2 fila 1 columna 2 tipo de datos booleano y lo que hacemos a continuación pues es abrir excel si no lo abrimos no funcionará y a continuación habría que crear las los link tags es decir utilizaríamos un link tag entre por ejemplo codesis y excel hacia la entrada 1 por ejemplo con lo cual haremos lo siguiente cogeríamos codesis cogeríamos la entrada 1 y la vincularíamos con excel con lo que le hemos llamado entrada 1 de esta manera ya tendríamos el primer vínculo y el otro se haría de manera igual con lo cual conseguiríamos ver los datos de tanto de logo como de siemen verlos en excel y con esto termina el tutorial para la lo que sería la conexión de codesis con logo y y y y y y y y